Caminar de la mano es ir juntos. Caminar de la mano es ir unidos. Cuando caminamos de la mano, vamos en la misma dirección. Es importante que los gobiernos como las parejas caminen de la mano. Durango necesita un gobierno que camine de la mano con el proyecto de transformación que vive México. La pregunta es, ¿en quién confías para tener un gobierno que camine de la mano con el presidente de la república? Marina, el cambio verdadero.